...con la organización de este evento, aunque año con año, siempre tiene grandes sorpresas para todos y todos ustedes. No más si caballeros, nos tocó aquí la segunda ronda y vamos a empezar con la música de los acordeones, en 78 Revoluciones. Estos acordeones, cómo me gustan, se los vamos a dedicar a la gente que ya nos acompaña, sí señor. Hoy les pensé para mi compadre Cachis, para Juanita, la gente de Ciudad Mesa que ya nos está acompañando en esta tarde. En la acordeones esta tarde, señores. Señores y señores, vamos con la música de acordeones, muy en especial para el famoso chico del tepito, para Connie. Este es el cumpleaños, ¿verdad? La famosa Connie, la chica metro hoy. Pausa en la acordeosa. Saludos para Daniel Seymour Luz, la banda que ya nos acompaña, para la área de la polaca con boca. Pausa para Paramines GM, la reina de las transmisiones. ¡Escúchalo! Mi compadre Panchito, la gente de sonido está patrío. ¡Vamos a cumplir la cabeza, suéltalo! ¡Saldos para mi compadre Luis Hernández! ¡Escúchalo! 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 El famoso Edgar Sonero. Suena. Para el sonido de la sella. La familia perea. Suena. Suena. Suena con el famoso Sardina. Suena suena suena. Suena. La vana de la cumbia, que estoy emocionado. Sensación Mácer. La vana de Xochimilco. Fisco Silla. Suena. Suena. Se me vean una vez, ¿eh? Vamos a tomar un traguito de la vana, compadre. La vana de Cachis. Hasta para la gente del sonido Barranquilla. El famoso Danis. La vana de la Argentina. La vana de la sticky. La vana de la tienda. Decale pa' atrás, palcú, échale pa' atrás. La vana de la cumbia. La vana de la cumbia. La vana de la crust. Por favor. La vana de la cumbia coseña. Para la cumbia coseña. Dice. Para la cumbia. Saludos para mi compadre. El cruce. Que se viva desde San Luis rebí. Siempre el royalero. Escúchalo. ¿Se acuerdan? Ya me estoy pisando yo, jugo Está para el caballo, Bayo Este le quedó para hoy ¿Estoy acusado? Sí Para mi padre, Charlie Su señor esposa Eso para mi carnalito, Raúl Martínez Échale, papá Vamos a tomar un trajito, un aire, compá Un aire Un trajito de tequila Ay, yo sé, papá Suena Nos acompaña la famosa Fati Bainilla Fati Edgar Soneo Suena, cordialito Suena, cordialito Suena, papá Espasil iquita Jaja, caballero Espasil Seca Ambos Y Abbama Espasil Impetito Espasil 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 para ti